Piscos Restaurant presenta homenaje a la salsa. Este sábado 10 de septiembre llega a Elizabeth New Jersey. Una noche salsera que no querrás perderte. Rindiéndole tributo a los más grandes de la salsa mundial. Desde Puerto Rico llega Eri Pisa y Orquesta. Desde Perú llega Juan Diego Caro. También después de su gira triunfal, Salsa Dandy. Invitada especial, más fuerte que nunca, Yesenia Villanueva. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá, para Puerto Rico. La mejor música a cargo de DJ The King, DJ Giovanni. No te lo pierdas, Piscos Restaurant.